Pretendiendo humillarme pregonaste el haber desteñado mi pasión y fingiendo una onda penipatinaste que morirían de desesperación. Total, si me hubieras querido no me hubiera olvidado. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirle que no puede ser. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, total, si no tengo tu beso no me muero por eso. Yo ya estoy cansado de tanto besar. Vivir sin conocerte. Puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. No. No. Gracias por ver el video